Sí, yo creo que comparto lo que dice el profe, pues Ecuador es una selección top, donde vemos que sus jugadores están en los mejores equipos de las mejores ligas del mundo y enfrentar el partido como tal, verdad, sí es cierto que es un amistoso, pero ambos nos estamos preparando para partidos importantes que vienen, así que tomarlo con esa responsabilidad de que esto es una buena prueba para ver dónde estamos parados, pero también para intentarle hacer lo que vamos a intentar en ya los partidos oficiales, verdad, así que con mucha emoción estas pruebas siempre nos sirven y nos hacen crecer. Yo creo que uno no se puede confiar, todos esos son jugadores de mucha calidad también y también pensando que se viene a Copa América, esos son jugadores que esta es una oportunidad única para poder demostrar que quieren estar en Copa América o ganarse ese puesto, entonces muchas veces esos jugadores se lo toman tal vez un poco más serio y se juegan la vida, como le decimos nosotros, entonces creo que todo lo contrario es más complicado todavía. La verdad que contento, increíble, pero ya casi voy a cumplir el año estando en Europa, una primera temporada donde he tenido la oportunidad de jugar bastante, que para mí tal vez era lo más importante, me he logrado adaptar bien, así que muy contento y la verdad que cada vez que uno tiene la oportunidad de venir a selección es un privilegio y tal vez ahorita lo disfruto un poquito más, estando lejos siento que es una ilusión verdaderamente venir a selección, así que súper contento, tratar de venir a aportar mi granito de arena al grupo en lo que pueda ayudar y a terminar de formar este grupo que ya viene trabajando, como dice el profe, sobre una línea, yo creo que estamos definiendo nuestra identidad y creo que lo hemos logrado de una buena manera, y así que buscar seguir haciendo este partido para lograr construir y llegar de la mejor manera a las eliminatorias. ¡Suscríbete!